Tienes una idea sobre un proyecto, algo que realmente siempre has querido hacer. Entonces comienzas y cuando la cosa se pone difícil y empiezas a tener obstáculos y empiezas a tener pequeños fracasos en el proceso, te rinden. ¿Tú quieres saber cómo cambiar esta actitud? No te pierdas este video de Filosofía para el viaje. Filosofía para el viaje Resulta que un día en la selva se dan con la noticia en la mañana de que el león había fallecido. Rápidamente el mono convoca a todos los animales y los busca para el cocodrilo, los demás monos, los pájaros, los águilas, bueno, todos los animales. Y los convoca en una reunión y le dice ¿qué vamos a hacer? ¿Necesitamos un rey? Dice, bueno, pues fácil, pues ponemos al otro león. Dice, no, no, pero es que aquí hay tres leones. O sea, ¿cómo vamos a saber de esos tres leones cuál va a ser el rey? Resulta que a uno de los animales se le ocurre poner a los tres leones a prueba. Y dice, vamos a hacer algo. Vamos a hacer que los tres leones escalen la montaña difícil. Era una montaña que le decían difícil porque era muy, muy, muy difícil, por no decir imposible de escalar. Y el que logre escalar la montaña, entonces va a ser nuestro rey. Fantástico. Le comunican a los tres leones cuál era el plan y los tres leones salen de mañana a escalar la montaña difícil. Entonces el primer león empezó a subir la montaña. A mitad de la montaña miró y se rindió. El segundo león hizo lo mismo y subió un poquito más alto, pero también se rindió. El tercer león empezó a escalar y escalar y escalar y ya casi estaba sin aire y decidió rendirse también. Entonces los animales convocan una reunión y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque es que ninguno de los tres la subió. Pero en eso vino el águila y dice, yo sé cómo escoger al león que nos va a gobernar. Bueno, pero ¿cómo vas a saber tú? Ah, porque yo estaba volando por encima de ellos cuando estaban subiendo. El primer león miró la montaña y dijo, me rindo. El segundo león cuando estaba subiendo miró la montaña y dijo, ya no puedo más, me rindo. El tercer león cuando estaba subiendo la montaña dijo, hoy no la puedo subir, pero esto no termina aquí. Tú eras una montaña que ya alcanzaste tu máxima altura. Yo me estoy desarrollando y me estoy poniendo más fuerte. Pronto vendré y te venceré. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre los tres leones? Era una actitud. Cuando las circunstancias y los problemas son más pequeños que tu carácter como persona, entonces tú estás listo para ser rey. Entonces tú puedes ser rey de tu propia vida. Incluso puede servir de ejemplo a muchas personas que están intentando ver cómo se convierten en reyes de su vida. Así que, ante los problemas, circunstancias, momentos difíciles y fracasos, déjame decirte una cosa. Son solo momentáneos. Lo único que es permanente es la victoria para un ser humano que no está dispuesto a rendirse. Filosofía para el viaje. Música Música Gracias por ver el video.